Celebramos el viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Cuando parezca que tu vida se hace añicos y el huracán del vacío se apodere de tu interior, cuando el ateísmo se haga presencia y las puertas de la desesperanza abra tu alma hacia el mundo de ninguna parte, cuando la misma huella del nazareno se haga ingenua y expresión de un mundo antiguo y trasnochado, entonces descubre que tu existencia debe de anclarse en la búsqueda de un sentido global con dos alas invisibles, la razón y la fe, y te eleven más allá de ti mismo, hacia Dios. En el Evangelio de este viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario leemos el Evangelio de San Lucas. Jesús, con la parábola del administrador infiel, nos recuerda que los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz y nos invita a ser astutos para anunciar y predicar el Evangelio. Señor, enséñanos a mirar al cielo, enséñanos a gustar las cosas de arriba, enséñanos a guardar tus palabras, enséñanos a anunciar tu mensaje, enséñanos a purificar nuestro interior y a honrarte con nuestro corazón. Amén. 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 Gracias por ver el video.